iremos viendo, de abogro que esté mucho tiempo sinceramente, yo creo que al Charizard no llego en principio Charizard va a estar dos fines de semana el primero es este de ahora, que no me va a dar tiempo porque hay que hacer más dos cosas y el siguiente creo que es el el siguiente creo, ¿no? el 16 es la semana que viene por ahí andaría, ¿no? yo creo que es la semana que viene por la semana que viene es el siguiente yo creo que la semana que viene sí que podré pegarme con el Charizard, aparte porque no tengo un Pokémon bueno, porque el único que tenía me he equivocado, el único que tenía era el puto Azumaril y me dijeron el otro día que era una mierda pues alta decepción, pero bueno ¿qué tal se escucha el juego? por cierto, gente bueno, ahora no podéis escuchar una mierda porque bueno, sí que se puede escuchar, ¿no? ¿qué tal se escucha el juego, gente? ¡Leak! bueno, se ha liqueado no se ha liqueado nada, ¿no? en verdad ah, se ha liqueado con la mierda a mí no me mientan metieron el por cierto esto, cierto, se me olvidó el otro día es que no juega al final porque soy un gilipollas no, bueno, en verdad porque me puse a hacer lo de las canciones pero me metieron el otro día el parche el parche, sinceramente, en plan, se nota porque va un poco más fluido tampoco demasiado pero tema bugs y rendimiento un poco de lado, así que este por cierto no lo capturó vamos a pillar un banete de estos pero eso, mi idea hoy es acabarlo en los gimnasios, hacer el torneo Pokémon mirarlo en las raids y en todo caso seguir seguir aumentando la Pokédex, en plan porque la idea es tener todos los Pokémon porque así tendría que haberle tirado una velozbol porque con todos los Pokémon nos dan en la mierda esta arcoiris y nos permite conseguirse enemas fácil gente, muy importante ha quedado guapo en verdad sí, ha quedado más guapo de lo que pensaba ojito está quedando más guapo de lo que me imaginaba ¿quieres poner los motes? no, si se ve en la caja ¿qué año me está contando? tengo que seguir aumentando las Pokédex llevaré como menos llevaré menos de 200 pero no por mucho creo que 190 y algo porque me dijisteis que era capturado obligatoriamente hay que capturar a los bichis, ¿no? hermano, ¿cómo se ponía esto? entonces tengo 180 bueno, pues pensaba que lleva más 183 capturados 329 enfrentados pero parece que sí es una putada en verdad porque si fuese visto pues me faltarían pocos en verdad ese capturado sí que va a ser más largo pero bueno, los voy capturando sin problema lo he investido igualmente las llaves tampoco las tengo pilladas bueno, pues mira al toque pues habrá que capturar a los bichis entonces importante para eso lo mismo muchos son evos eso es lo bueno que muchos sí que serán evoluciones pero hay otros por ejemplo hay otros que entiendo que no es que hay muchos que he ido pasando por de largo por no capturarlos por pereza pero bueno como estoy ahora mazo de nivel le meto un un ultra boli y a tomar por culo ¿por qué ¿por qué te falta el cocodrilo? porque no le evolucionó al final eso lo tengo que lo tengo que poner el foco bien hecho persona de internet o mismamente casuelas si es tu bien hecho si que salió un poco el filamento mira, mira, mira a ver, se ha fastidiado un poco por abajo pero ha quedado guapo en verdad eso yo creo que si lo elijo un poco a ver les enseño ¡eh! otra vez leak, tío pesadilla, tronco grande fumador pacífico volvón que ha tomado por culo miren hice un gengardito está guapo, ¿no? lo encontré otro día tengo que lijarlo porque se ha ido a tomar por culo los estos tendrá más exclusivos sí, seguro ponga a tomar por culo ya, es que el problema es que cuando hago la cámara grande no está preparado por ello tienes que hacer una mogul buena idea, en verdad el próximo puede ser una mogul pero le tengo que lijar porque se ha ido a tomar por culo un poco lo que vendría a ser el culo también, ¿no? vale, esto se ha ido un poco a la mierda está guapo, ¿no? me ha quedado guapo el gengardito es que lo vi por ahí porque me puse a buscar gengars y encontré este y me hizo mucha gracia está guapo voy a poner otro ya por último por hoy ya por el compad que llevamos otro afirme Quedó guapo, ¿eh? ¿Esto te ha sacado el Bioshock 1 o qué? ¿Se ha sacado el Bioshock esto? Sí parece, ¿no? El del Infinite A lo mejor me fue a un porro Ah, y ahora sí que ha dado bien Ahora sí que sí ¿Qué tal fumador patrípico? Por cierto, que creo que no he dicho nada Perdón por haberte fastidado el bomb, ¿eh? Pues me equivoqué Me lié ¿Cómo estamos? Vamos a seguir Estamos ahí con el Pokémon y tal Vamos a capturar unos Pokémon guapísimos Vamos a hacer unos gimnasios más guapos aún Y muchas cosas muy guapas Disfruten Disfruten Ahora sí Estamos aquí capturando a los bichos Porque al principio me quedan mazos La taza creo que tampoco la tengo A ver, me puedo tirar aquí Es que también La cosa es que luego por mi cuenta debería Es que por otro lado Me está dando un poco de palo jugar por mi cuenta Porque Prefiero jugar a personas, sinceramente La cosa Por otro lado entiendo que capturar a los 400 Pokémon Que tiene el puñetero juego Ah, sí que la tengo capturada, coño ¿Para qué coño la capturo entonces? Bueno, pues el capturo 2 Capturar a los 400 Pokémon que tiene el juego Entiendo que no es muy entretenido Entonces no sé muy bien cómo lo haré Pero me molaría tenerlo porque así puedo tener Segnis más guays, ¿no? Pero bueno Ya ahí se irá viendo, ¿no? Ya se irá viendo Vale, vamos a los gimnasios En principio me quedan 3 Si no me equivoco Estaba en la plaza con un amigo Y llegaron unas amigas mías Y de repente mi compa Empezó a convertirse lentamente En un espanta viejas Empezó a decir Jijijija Y ir de la minita Fuera de broma Me quede como WTF ¿Qué hago en esta clase de situaciones? ¿Pero dónde coño sale todo esto? ¿Qué coño sale todo esto? ¿Qué coño es 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 esto? ¿Es un espanta viejas a todo esto? ¡Eh! Me he dado con un Hariyama ¿Qué dice que me ha recuerdo esto, amor? Que no sé No sé lo que es, de verdad Espero no me quede como WTF Ahora sí Mira Como Ben Wingman Ayuda ahora a tu amigo Entiendo, ¿no? Vale, vale No sabía, claro ¡Eh! Este no lo tengo Para mí No sabía que tenía, claro Verdad que En algunos países de Latinoamérica Se dice viejas A todas las tiendas Ultraboss Pues no sé Pero Jijijaja No es lo del Clash Royale De la carta esta De la persona Del Jijijaja Bueno, no carta No, sino el rey No es el que hace Jijijaja Buena reconversión, ¿eh? Del original Buena reconversión del original Tremendo Para el equipito Eh, por cierto No lo enseñé el otro día Estoy cansado De la bromita De Beiporeon Beiporeon, ¿eh? Porque es un meme Extendido Pero estoy seguro Que a nadie le atrae Ni mínimamente Beiporeon Yo totalmente de acuerdo Hay Pokémon Mucho más atractivos Gardevoir Es muchísimo Pero, ¿qué le pasa A la gente con Gardevoir, tío? Hermano ¿Qué le pasa A la peña Con Gardevoir? Roserade Hermano Que es una rosa Opinión Totalmente de acuerdo En plan Opinión En el sentido Hermano Lo de De verdad Lo de Lo de tener En plan Lo de plantearse Follarse un Pokémon Es raro En verdad Me he dado cuenta Recientemente Que hay más gente De la que pensaba Pero de verdad Lo de Gardevoir No lo entiendo, tío No sé por qué Hay tanta obsesión Con Gardevoir En plan No entiendo la obsesión Con Vaporeon Pero con Gardevoir, tío Es literalmente Un puerro Claro Que flipa Que pinza la pija Claro Este sí es fijo Lo vamos a ver ¿Cómo va todo? Pues bien Aquí andamos Jugando al juego ¿No? Al juego De los videojuegos De los Pokémon A mí me atreve Ya sabía yo Que iba por ese lado En verdad Ya sabía yo Que iba por ese lado ¿Qué tacharas? ¿Cómo va todo? Voy a capturar Un Meditide Pero de verdad El otro día Me enseñaron un vídeo Que era El no sé qué Smash or Pass O algo así Y literalmente Era una persona Que decía Smash A la mitad De la Pokédex, tío Hermano Es de estar muy mal De la chota El Tarqual es culiable ¿Quién es el Tarqual? El Tarqual es el Es la El Tarqual no es la La tortuga Terrible oremos Efectivamente Pues hay piña Que se lo lleva Al siguiente extremo Al siguiente paso Terrorífico De verdad Oye Buena Pokédex ¿No? El Murkron lo tengo ya Creo, ¿no? Sí ¿Quién no tengo? A ti no te tengo, ¿no? No sé Al final No voy a hacer una mierda Hoy Me voy a dedicar A capturar Pokémon Marta Ah, no Esparza Me cago en Dios ¿Qué cago en la hostia, tío? ¿Pero qué pasa con los Pokémon? Este bicho está muy roto Bueno, no sé si está muy roto Lo que he visto El otro día salió El Subió La persona que está top 1 En el Pokémon competitivo Su equipo Y estaba el puñetero flamenco De los cojones Hermano, ese flamenco Es mejor de lo que Cualquiera podría pensar Al verlo, ¿no? Pero vamos a ver, tío ¿Qué coño pasa en este juego? Voy a tirarle una Turnobol Porque ¿cuántos llevo? Ya siete, ¿no? Turnobol La familia de osos Eso también me sorprendió Mazo, tío Son mazos de random ¿No los bichos? Es mazo de random El equipo, ¿no? O sea, no digo de malos Bueno, no Tiene Mazo de raro Son todos bichos Además de esta De esta generación La mayoría Está también La ballena esta rara, ¿no? Era el primero que tenía Y luego el resto No me acuerdo A ti te tengo A ti te tengo A ti te tengo A ti te tengo Aquí no tengo ¡Eh! ¡Es Usaini! ¿O no? ¿Es Usaini? ¿Por qué es distinto? Usaini una mierda, tío ¿Por qué es distinto? ¡Eh! Pues ahora te mato Ah, es que barro El delfín también, ¿eh? Y lo han baneado Habrá que coger un delfín Coger un delfín De pillar un delfín Este tiene dos formas Por la puta madre Pensaba que era un Usaini Todo el rato Me están engañando Con falsos Usainis, tío Para un día va a salir Uno de verdad Y no me lo voy a creer ¿Amarib la tengo? Placid Eh... Apuñete la taza La tengo Yo creo que de aquí Ya no me queda nadie, ¿no? ¿O qué? A ti ya te tengo Ah, no, tengo tu evolución Bueno, pues también a ti Eh... Capturar Nada, ya con esto Media Pokédex hecha En verdad, ¿eh? Me cago en la hostia Ultra Ball Tengo la evolución Y encima Está bastante cheto La que me tocó Ahora os enseño Os quería enseñar también Otro de los... Tengo una página ¡La puta madre! Tengo una página Donde tengo los Pokémon Ahora os enseño Porque me di cuenta también De que tenía un Eevee Bastante bueno Y me necesito que me digáis A cuál es mejor evolucionar Porque pensaba en Glaceon Porque no tenía ninguno de hielo Pero he visto por ahí Que tampoco es tan bueno Recomendaba en Glaceon Atención Lápiz Si lápiz reciben lápiz Un lápiz Correo lápiz Que lápiz Dice lápiz Pack lápiz De lápiz Shadow wire Lápiz No lápiz Lo lápiz Habrá Lápiz es lápiz Un lápiz Virus lápiz Que lápiz Pone lápiz Lápiz De lápiz Lápiz es lápiz Entre lápiz Todo lápiz Lo lápiz Que lápiz Escribe Me está matando el voto Hermano Pero te vas a meter En la puñetera Ball o qué Me cago en Dios Pero qué pasa El Hada es el mejor Pues no lo sé Yo no tengo ni idea Es que tengo un Ibi Que es bastante bueno Ahora me diréis Porque tampoco entiendo yo Tanto de Ibi Pero tenía buenas estadísticas Entonces dije ¿A qué evolución? Bueno ¿Qué pasa tío? Pero ¿Cuántas Pokémon se voy a tener que tirar? Como le meto una hostia La mato Grande ahí Yo tengo la evolución Grande GTPros Hostia Muchas gracias Por la suscripción Muchas muchas gracias De verdad Muy agradecido ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y de verdad Muchas gracias Bienvenido una vez Al canal Y muchas gracias Por la suscripción Pero que siga disfrutando Ahí de los directivos Lo siga pasando ahí bien Oye Muchas gracias De verdad Por el prem Muy agradecido Ayer me tiré Media tarde Descojonando Con el meme Entiendo que meme De oremos con H ¿No? En plan Porque no estoy Entiendo muy bien En el puto Pero no sé Que meme es La verdad Pues muchas gracias De verdad GTPros Por la suscripción Muy agradecido De verdad Eh Mirad Tengo aquí Tremenda cajita Tengo un mazo De cajas Esto Esta Gente Extraordinario Tiene En principio Inmejorable Es que tiene 30 Lo máximo ¿Cuánto es 31? ¿No? Y se ha ido 4 meses Muy mucho tiempo En verdad En principio Entiendo que esto está bien ¿No? Claro Te salen los Ibuys a la derecha Entonces En principio Inmejorable Es lo máximo Que no sé Cuánto es 31 32 31 Creo ¿No? Pues tiene 31 En puntos de salud De ataque especial Que entiendo que en Rotom Está bien Y en velocidad Y en defensa Entonces este Pokémon Es la hostia ¿No? Luego Este Eevee Que también está bastante bien Porque tiene el ataque especial También subido Que entiendo que en Eevee El ataque especial Es importante Buena defensa Buena velocidad Buenos puntos de salud La defensa especial No está mal Y el ataque espectacular El ataque da un poco igual ¿No? Luego esta que también Lo único que no sé Si será ataque especial Entiendo que esta es especial ¿No? Entonces que no esté mal El ataque no es bueno ¿No? Este Están muy rotos Esto lo que sí Y luego esta también Yo creo No Pero es que El problema es que son por especial Y mejorable Tienen el físico Tío Luego este no estaba mal Pero también es físico Y debería ser especial No Este a lo mejor Sí que debería ser físico ¿No? El Babroom Y luego este Mimikyu Que tiene igual El este Y el otro Falta la defensa No el Mimikyu Pero está bien ¿No? ¿Por Hemosis con H? Una polla A mí me salió con H ¿Hemosis con H? ¿Cómo que te salió con H? ¿Va cambiando? No No me estoy enterando De nada El tito japonés ¿Qué tal es? No era No era muy bueno Creo Ahora os lo enseño Pero no era muy bueno Lo que he intentado Es que No tiene ninguna Ni mejorable Me es pochillo ¿Pero qué va? ¿Cambiando en función de la persona? ¿O qué? Ahí se pasa ¿Cuál? El Mimikyu Ya triste En verdad El resto Lo sigo mirando Y no son tampoco La hostia Grande OneDev Muchas gracias Por la raid Emotecochón Emotecochón ¿Qué es emotecochón? Muchas gracias por la raid Gente Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Con qué estaban? ¿Con Pokémonito? Muy agradecido Gente Muy agradecido No me estoy enterando De nada Pero A tope Es verdad Muy buenas Muchas gracias Por la raid Bienvenido Bienvenida Estamos aquí También jugando un poquillo Al Pokémon Entiendo Entiendo Muchas gracias Por la raid Bienvenido Bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el directo De Pokémon? Eso El resto creo Que los tengo Un poco Pochillos Creo De los que llevaba En el equipo Ninguno Relativamente bueno Tiranitar Buen ataque En verdad Habría que cambiar La naturaleza Entiendo ¿No? El punto de salud En verdad Podría tener mejor Y el Gengar Buena velocidad Pero bueno Muchas gracias Por la raid Muy agradecido No he empezado hoy Creía que no podía Por la capturadora A vermedia Ojo Y qué tal Qué te está pareciendo El juego La verdad Importante La opinión Porque en verdad Depende mucho De cada persona En verdad Pues disfrútalo mucho El juego La verdad Yo soy de los que piensa Que dentro de todos Los problemas Y de muchas otras cosas No se esconde Me está gustando Pues disfrútalo mucho De verdad Tienes buenas horas De entretenimiento Creo que podré disfrutarlo Si es así Adelante Y de verdad Pasarlo Disfrútalo mucho Y muchas gracias Por la raid Muy agradecido Muy agradecido Yo justo ya me lo he pasado Por si no te quieres Me entiendo No sé si te comporta mucho Después Pero bueno Por si Es importante saberlo Muchas gracias Por el follow Muy agradecido Yo lo disfrutaré Si yo creo que Ahora entretenido está El perro Evolucionado Lo tengo No En plan Entretenido está Un rato La verdad Yo me lo he pasado entero aquí Y sinceramente En plan eso Me parece que hay cosas Que tampoco hacen demasiado bien Pero en general El juego Se disfruta Y está entretenido No es Ni el mejor juego de Pokémon Ni el peor A mi forma de verlo Pues que aproveche mucho Y de verdad Muchas gracias por la raid Un placer Y que vaya muy bien De verdad Muchas gracias Disfruta mucho el juego Pasarlo muy bien Otro equipos Estoy yo Capturándome Toda la En plan Intentando acabar La Pokédex Haciendo cosas Del postgame Lo típico A ver si me salen 30 Sainis Los pongo a pelear Entre ellos La cigüeña La capturé el otro día Por cierto No leí la descripción A todo esto Debería leer la descripción Que me dijo Jesus El otro día Me cago en la hostia Me ha dado Con un perro de mierda Joder No tengo una eficaz Me imagino En verdad Disfruta mucho El juego De verdad Ni las evoluciones De los iniciar Joder Pues si Lo has visto Pongo Antes de ver Un Pokémon Siempre suele ser Lo primero que miro Pues entonces Disfruta del juego A sin saber Nada A descubrir Vámonos Yo creo que voy a dejar De mirar Es que aquí No sé si me faltará Alguno Ahí arriba Puede ser En verdad Es que tampoco Era esto Lo que quería hacer hoy Pero ya me he liado Pero por arriba Tiene Es que hay mazo Este lo tengo Sí Al Dicant Rock Lo tengo Al caballo Creo que no Sí pues No Al pequeñito sí Al burro sí Al caballo no Claro Pero esto La evolución Es más sencillo Voy a tirarme 70 Pokéballs aquí A ti ya te tengo Una vallita Suabulu lo tengo Aunque no tengo Esa Altaria Creo Niño Niño Pero vamos a ver Tío No funciona Eh Esto no lo he virado El mazo De lugares Que me he dejado Sin ver Y muchos entrenadores Que tampoco Me he pegado Con ellos Y no sé Hasta qué punto Mira esta es la ballena Que está rota ¿No? ¿O no? ¿Cuál es la que llevaba Mi coleguita? A ti no te tengo Pues te voy a capturar Ah bueno Ah bueno Pues bien Bueno Vale Me parece bien también No voy a juzgar Voy a tirar Voy a tirar una Veloz Ball Si la encuentro Me está mirando Un Golduck ¿Ese Golduck No es Shiny? ¿Dónde tengo Las Veloz Ball? Ojito ¿Qué pasa? ¿Pero qué le pasa al bicho? No es Shiny, ¿no? No A la caja Qué buena la época En la que llamaba Todos Dios Qué buena la época En la que llamaba Todos Eduardo Ya se perdió ¿Dónde está el Golduck? No es Shiny, ¿no? Ah, no sé Eh, una monedita De estas Un Gimme Gold El Gimme Gold También está bastante bien Este habría que evolucionar El problema es que Hay que encontrar uno bueno ¿No? ¿Qué pasa? Bueno ¿Qué le pasa al juego? ¿No me deja subir? ¿Qué pasa? Pero vamos a ver ¿Se ha subido el escalear? ¿Pero ¿Me está olvidando Algún botón o qué? ¿Qué pasa? No puedo montar Emilia Bueno, pues el parche Que metieron el otro día No ha arreglado una mierda Vaya compañía Aquí te tengo la pre-evolución Lo voy a evolucionar En verdad Vamos desde aquí ¿Pero no le estoy a dar El botón que es? ¿O cómo va esto? ¿Qué pasa? Eh, un Altaria Bueno Joder, la verdad es que va finísimo el juego Como una hostia Velozbol Tendría que mirar cuántas monedas Del Jimmy Goal llevo En verdad Aunque no creo que esté ni cerca En verdad ¿Ya fuiste a clase? No ¿Qué tal Brie? ¿Cómo estamos? Necesitas 900 Ya sé cuántas monedas Pero no sé cuántas monedas Pero no sé cuántas monedas Al Taria está guapo No digo yo que no Hay que buscar un Swagulu Shiny En verdad Pero Altaria yo creo que La cosa es que ya tengo un Swagulu ¿Qué tal va esto? Vale, parece que va por un campo Lo conocido es fácil Claro, claro Además con los caramelos de la raid y tal Yo creo que se consigue relativamente sencillo ¿No? Hermano ¿Están muy bobos o qué? A partir de la siguiente Empieza a tirar el turno Se gastan una cantidad de dinero En Ultraballs Para que luego llegue Un Jimmy Goal de mierda Y no se metan En Ultraballs Pero vamos a ver Acopio Goal Captura crítica Una locura de jugador Vale, vámonos Yo creo que ya Ah, es que podría ir por arriba Porque ahí seguro que hay algún bichi Que se me ha olvidado Pillar No Me aseguro que se me ha olvidado Algún bichi ¡Hostias! Puto susto Se me ha olvidado algún bichi En plan, aquí habrá algún bichi Que no tenga Más que nada porque Ponerme ahora Con toda la poké Y se me hace un peñazo ¿No? Encima me quedan un montón Si me quedasen pocos Todavía Pero me quedan un huevo Que es lo que decías antes Jesus Que entiendo que la mitad Se van evolucionando Pero igualmente Me hago un conjunto de altarias Mira, aquí Poca broma, en verdad Me pongo con un bocata De estos Que la cosa es ¿Cuántas especias tengo? Me pongo un bocata Me pongo tipo dragón Y me lo saco Una altaria fácil, ¿no? ¿Cuántas especias llevo? Preparar un bocata Es que yo creo que especias No llevo Llevo una Ah, con una no puedo Vale, hay que hacer más raids Entonces para conseguir Pero este es un buen lugar Si aparecen Pobulus y altaria Es un buen lugar En verdad Porque el shiny es amarillo ¿No? Tanto de los dos De altaria Como de De la pelotilla Es azul ¡Eh! Una pokebola ¡Hostias! ¿Cómo se ve? Un poco ataque Viento y hielo Aquí hay una pokeincursión Que no me apetece hacer Vale, vamos al siguiente gimnasio Pues La cosa es Hecho ya Creo que llevaré cinco ¿No? Este volaría hacerlo En verdad Lo hacemos después En verdad Si es Hecho Uno, dos Hecho Tres, cuatro Mira la langosta El meme, tío He hecho el quinto también Porque he hecho este Me faltaría este Me faltaría este Y los dos De la nieve I believe I can fly Me podría haber tirado ¿No? Pero A lo mejor se rompía el juego También por otro lado Tampoco Va un poco mejor Con el parche Pero tampoco tanto A lo mejor sería jugársela Cloud Wizard Es de mis Pokémon favoritos Se llama así entonces Entiendo La langosta No la conocía No tenía Qué más recordar La langosta del meme De lo de De antes Let's go Vale, pues la idea es eso En plan Ahora lo que toca es Hacerse Los gimnasios ¿No? ¿Eres? Sailor, sailor, sailor Sailor ¿Eres gilipote? Se la lleva siempre Sailor Aunque no esté Pues hay que hacer Los gimnasios otra vez No porque quiera Porque entiendo Que me da un poco igual Sino porque Si los haces luego Haces lo del evento De la academia Del torneo Y tal Y luego encima Te dan las misiones De la raid de nivel 6 La raid de nivel 7 Que yo de momento Las de nivel 6 Tampoco las he tenido Entonces con la raid de nivel 7 Se puede hacer la del Charizard Y conseguir un Charmander Que es la única forma Pero yo creo que este Se acaba hoy Y yo creo que no me da tiempo Pero hay que hacer muchas cosas Y no me apetece tampoco Estar tanto tiempo en directo La supercampeona Vengo de su parte Verso Ahora mismo Lo que me interesa Con Pokémon Sobre todo Es conseguir la Pokédez completa Buscar Shinies Y lo de las raids En verdad Un Charmander Estaría guapo A ver Vi una foto De una persona En un picnic Con 7 Charizard Shinies Un Charmander Un Charmander Un Charmander Un Charmander este en principio era de tipo agua no sé si han cambiado creo que no han cambiado de tipo los gimnasios siguen manteniendo esas mismas porque incluso el de el que luego te encuentras en en donde es el que luego te encuentras donde en plan en la liga no es tipo dragón es tipo igual que en el gimnasio es tipo normal y son general sencillos porque claro normalmente en plan no han subido de nivel 65 creo ninguno de los bichos el mecachislamar buena referencia esa en verdad el juego muchos memes muy mal hecho no sé qué muy bien representado le voy a meter un truquito floral timidín ¿qué dice Jonah? ¿cómo estamos? ese emoticono ¿dónde ha salido? ¿qué tal me ha dicho? ¿cómo va todo? el peliper peliper era volador agua ¿no? le puedo sacar un vas a pedir otra vez de que te mire el primer mensaje ¿te das cuenta de que es un coñazo de trabajos? hay miles de mensajes muy acético en plan no hay una opción que te mire hasta arriba en plan habría que ir mensaje mensaje en plan yendo descolorando para arriba un coñazo de problemas avalancha aparte que yo creo que Jonahik no sabe cómo no sé me di no sé si sabe mirar mensajes de gente cambiar de Pokémon ¿no? un truquito floral ya a ver no es difícil poner user barra user y el nombre pero es que es un coñazo en plan tú ponte a buscar porque no hay una opción de ver a ordenar los mensajes por fecha tienes que ir hasta arriba el líder de los del general ese foco va a sacar a Guctrío pero Guctrío es el seguir luchando Guctrío es el Ductrío de versión exacta pues esto tío que poco originales pero este Pokémon ¿no? hay unos que están guapos pero hay otros que grabo mi Navel entiendo que este sí el último va a ser otro tipo pero no sé si este es el último ¿no? igualmente vale este es tipo hielo vale hay que cambiarlo pues me la juego a ver en principio le saco mucho nivel va a tener a cristalizar la agua el problema es que como mete una toña a ver tampoco le saco tanto nivel ¿no? es una representación de nueva mecánica ¿qué mecánica nueva? en principio es la es el el Ductrío de toda la vida salvo que versión paldea ¿no? no a tomar por culo parecidas formas regionales pero al revés cosa también la vida real pero en este caso es igual no en vez de ser un bicho extraño que se mete bajo la tierra pero un percebe no ah vale ya entiendo a lo que te refieres bueno sí pero al final es muy parecido al doctrio en plan que es lo que digo que no es que no sea original en el sentido de que son tres del mismo tipo de evolución así es igual que el doctrio pero pero es verdad que coño es literalmente el pokémon original poco cambio vámonos buen combate no me quedan en principio la de hielo y la de y la de el fantasma no creo que era qué tal se escucha todo por cierto se escucha bien en plan el juego no a lo mejor se escucha muy alto que me cuenta sobre todo que yo creo que las cosas que pongo en el buscador sí que las pongo altas pero el juego no lo sé vale en principio mira esta especie no la tengo en principio vamos primero aquí no claro contra el hielo que saco porque el planta no puede ir no entiendo 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 no sé qué poner de primeras contra tipo hielo que es débil contra hielo aparte del fuego el agua puede ser hielo lucha por cuatro pero no tengo nada lucha no fuego lucha cero y roca tenemos al tirán y tal pues no debería depender de otra cosa pues es que el lucario está en plan me da mucha pereza subir el nivel está muy por debajo está 56 tengo al ferropalmas también en verdad así con el ferropalmas le voy a subir de nivel caramelo usar esto sísmico aprovechar el usuario prepara el gato vale pero igualmente es que el gato si le pones si le enchufan un ataque tipo hielo en verdad lo van a partir en dos fácilmente detección no me gusta jugar inteligente quiero jugar a dar cosas aros ya eso es verdad eso es cierto no creo que tenga problemas para pasarme al gimnasio habrá que ver lo de la competición que tal va porque a lo mejor sí que está más complicado pero en gimnasios en general he venido a competir pero también y Pues eso, si luego En plan Si luego me tengo que hacer Incursión en nivel 5 y tal Sacar algunas especias Molaría hacer un poco De búsqueda de Sainil No creo que me busque Tampoco demasiado Sainil Pero hombre Un Ghastly por ejemplo No estaría mal Un Altaria tampoco estaría mal Así típicos guays Estaría bien, ¿no? 8 de 56 Pokémon tipo hielo Son agua Joder Pero es raro, ¿no? Que sean agua y hielo ¿O no? Bueno, nos hacen counter Entre sí, ¿no? Es más por si le sacas Algo tipo Tipo plándano Al final me he quedado Con el ferropalma Esto se me ha olvidado Este tera cristaliza En rayo Palmito tímido No demasiado fuerte Vale, otro Estoy viendo una debilidad De mi plan Es muy lento En verdad O sea que sería más rápido Claro, es que el caso Es que en este caso Además era Hielo volador Entiendo, ¿no? Además por eso No le quitaba Ah, es tipo bicho Vale, me he liado Entonces Volador ¿Qué tal va contra Lucha? Es ¿Cuál ganaba? Era uno ganaba Al otro, ¿no? ¿O no? Lucha volador Puede ser, de hecho Volador gana lucha Pensaba, por eso pensaba Que era volador Eh, se me ha olvidado No he cambiado Bueno, pues se va a morir Se muere de una bocajarra Ya, no sé por qué no le tiro Bueno Vuelo alto Ferropalmas Mmm Vamos a quitar Demidín, ¿no? Son más rápidos Por el viento afín Pero igualmente Yo creo que Ferropalmas es lentillo, ¿no? En plan Tranquiloso a lo mejor Entiendo que no, ¿no? Vendetta Pero es que Vendetta Quinta muy poco, Dios 50 de potencia En físico, además Que mi Gengar No es físico Dios No, a ver Tiene Es Tiene Muy rápido Tiene 31 Bueno, los Ubers Los Ubers De Algún día vas a jugar A otra cosa Que no sea Pou Me tiene un poco harto Ya vale De que Todos los días A las 24 No mola Tienes el Pou Ya a nivel 304 Y sigues comparándote Cosas de dejarle El traje de panda Y ya está Para que quieres más Te has hecho el platino Por papá ¿Qué tal, cola? ¿Cómo estamos? Un huevail Seguir luchando Timidín, ¿no? Hasta que se mueran Los bichis Comiendo galletas Ojo Que aprovecho Pues Pues una bolita Seombra Timidina Pues no es muy eficaz Claro Porque es tipo sinistro No, si tiene sentido En verdad Si el juego parece Que no tiene sentido Pero en verdad Si que lo tiene Es decir Parece que no Pero Está programado Y tal Tipo sinistro Bueno Contra tipo sinistro Piranita No lo es Vale Si no Saco al gato Y que lo reviente Dios No te creas El gato Es bastante rápido No lo tengo Tan claro Habría que probarlo ¿No? Seguir luchando Este bicho No lo tengo Que capturarlo Pues a cara Altaria Seguir luchando Hombre Por dos Por cuatro Claro Porque la defensa Va a cambiar De pataleta Le matabas de una Pero pataleta No mete tanto ¿No? Bueno Lo mismo ¿No? Si A lo mejor Si Lo va a tener A cristalizar Puede tener sentido Y todo Me lo mató Porque sigue más rápido Que él No tiene mucho sentido ¿No? ¿Ajaltaría No es muy rápido? Ah Hombre Está muy larga La animación Grande Ahí ¿No? Ferro Palmas Me ha decepcionado Tenía grandes Esperanzas puestas Se llama Gurusa Pero también Te has convertido Para tomarme más en serio En mi labor Como líder Me alegra Haberse oído De nada Vale Queda uno Es que es un mazo De largo esto En verdad El Endgame Poca broma Y gracias a Dios Que no hay que hacer nada Lo del Team Star Y lo de los Lo de las Judías mágicas Porque si no Imagínate ¡Vámonos! Creo que ya Hemos visto alguno ¿No? Literalmente Correos ¿Eh? Esta gente Unos maestros ¿Se cura a mi equipo? No A volver Pues el Ferropalmas No me gusta tanto En verdad Pensaba que En plan Lo veía Mucha gente Juegarlo con ello En las raids Con el Ferropalmas Y Pensaba que iba a ser Mejor Sinceramente Alta decepción ¿No? Contra el tipo Fantasma ¿El tipo Fantasma Es bueno Contra el tipo Fantasma Es que había Uno de estas Que era así ¿No? Fantasma ¿Dónde está Fantasma? Fantasma Ah no Por dos Con siniestro Se lo haga todo Una ¿No? Con tajillo Imagínate 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 Ponerlo bien Let's go Vale Pues queda este Y luego Lo del torneo Y luego Habrá que hacer Las vainas Estas de la vaina Y luego Después de hacerlo De la vaina Estas de la vaina Hay que hacer Las vainas De la raid Y luego El Charizard Y claro El Charizard ¿Qué juego Con el Charizard? Contra el Charizard Porque mis Pokémon Son una mierda El problema Es que voy a llegar A la raid Y me lo van a partir En dados Los bichos ¿No? Para mí Con nivel 5 Muchas no las puedo En plan No las sacábamos Entonces una nivel 7 Joder Porque eran buenos La planta esa rara Con esteroides Y no me acuerdo Quién más La Zuman Ni siquiera Era bueno A ver Si busco Best Pokémon For Charizard Lo pondrá Best Pokémon Charizard Great La Zumanil Pero es que la Zumanil No es tan bueno Tío Triste A ver Me voy a dar cuenta Que tiene una mano De esqueleto En el pelo Ah Que esperabas Que eran combates dobles Se me había olvidado Bueno Buen equipito ¿No? También El babycube Va a tener Lo de la habilidad No se va a llevar La hostia Efectivifúl Wonderful Hostias Gran Toña Tendría que Artera Cristalizada A lo mejor Al gato Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Uy No se muere Para no darme pena Pero lo va a matar Pero lo va a matar El perro Ahora ¿Por qué tienen cara Antoña Los dos ¿Qué sentido Tiene este juego? Ah que no se ha muerto Otra vez Joder pero este juego ¿Quién ha inventado? Mete a este Que vas a tirar Más rápido Y tú Sabes Ah bien Ahora te ataca A él Vale No Ahora es más rápido Muchas gracias Por nada Ese Mimikyu ¿Qué le pasa? Están esteroides Ah bien Un menú encima del otro Voy a sacar a alguien Y un espiritón No me he equivocado Pero ¿Por qué atacar antes? Tío ¿Qué le pasa al Mimikyu? Me he equivocado Además no va a morir El Mimikyu ahora Tío Me voy a atacar A él antes La hostia Tío Me he equivocado Le he dado Agarra a Dragón Me maldicen ahora Los bichos Bueno Agarra a Dragón Que también es para mí Vale Falta la teracristalización ¿No? O le faltan dos más ¿Me mete mucho? Bah Tampoco tanto Va a ser más rápido El Mimikyu Aunque bueno Vale No Voy a repetir Que el Kingar Le Este Y tú Se mete un triturar Al Mimikyu Este Lo teracristaliza Al tipo fantasma Ahora Y no le va a hacer Una mierda En verdad Por si que lo hace una mierda Lo ha hecho bastante De hecho Pero qué sentido Este No me había dicho Que fantasma No había visto yo No había dicho No había Algo yo ¿Fantasma No es bueno Contra el fantasma O sí? Porque la teracristaliza Fantasma Sufre por cero Ah no Que soy gilipollas Vale Que la había puesto mal Joder No me manejo Con esto Como mi abuelo Con un muy Flipo contigo Menuda tunda Me has dado Me has dejado El alma Que parece un batido Perdón por lo de novato Por cierto Tengo la manía De rayarme Con estas cosas No quería Dejarme al tipo Fantasma Bueno A pegarnos Pues Vale En principio Ahora es El torneo El torneo La cosa es que No sé cuántos combates Serán Ni tampoco Cuán difíciles Debería subirme A lo mejor A los pokémons Todos al máximo Es que a lo mejor Es un mal gasto De recursos Porque luego En verdad Tampoco Los uso mucho más Porque la idea Luego es buscar Mejores bichos ¿No? Hablo con el campeón Soy Saguita Dime ¿Cómo marchan Las labores De inspección En gimnasia? Ya termino Muchas gracias Por llevar a cabo La tarea Ya me han avisado Todos los líderes De gimnasio Que le has hecho una visita No me cae duda De que ha sido un acierto Encomendar la tarea A un campeón Como tú Vale Vamos a pegarnos ¿Qué hago? ¿Subo de nivel? En plan ¿Qué llevo? Es que también ¿Qué llevo? Hombre Un rotón Podría caer ¿No? Timidín Un rotón Timidín Podría caer ¿No? En el equipo ¿O qué? Si no ¿Quién va a poner? Un Dragonite Que quiero quitar Esas ferropalmas Que no me convence Podría llevar a Miraidón En verdad Y es bastante bueno De hecho Este Miraidón Vamos a llevar a Miraidón Ya está Bastante bueno Además El que te dejan capturar Vale Pues lo voy a subir De nivel a todos Yo creo que un poquito Bueno Tengo tampoco Demasiados caramelos Pero Para sobre todo Los que están Por debajo de De 80 Quiero prender Enfado Terremi Miraidón Hombre 120 físico A ver Este es especial A muerte ¿No? No me compensa ¿No? A ver Sería Tampoco tiene habilidades Tipo Dragon Pero ¿Hasta qué punto Me compensa? No No me gusta Vale Vamos a usarlo Con el gatito Vale Usa Vale Llora Lo dejo así No debe ser que el XL Lo quiero usar después ¡Vámonos! Vale Pues vamos a la academia Vamos a hacer el... La trifulca esta Pues Hay muchos bichos Hay que no he capturado De hecho ¡Eh! Un spawn de Gasly Debería dejar Todo lo que estoy haciendo Para ir allí La última vez Me salió uno de Haunters Y es que Es muy complicado En verdad que te salga un sign Y así Pero debería hacerlo En verdad A lo mejor Me compensa ¿Eh? Bueno ¿De cuánto vamos a ir aquí? Vámonos Eh, mierda La he liado Bueno ¿Me los curarán ellos aquí? Supongo que sí, ¿no? Si no Pues bueno Bien jugado Se me ha olvidado Revivirlos Entiendo que te los curarán Antes de entrar, ¿no? Así que tienes tiempo Para gestionarte Eso es verdad ¿Qué tal nos guillo? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Eh, efectivamente Es... La cosa es que luego Se me pondré con el persona Y me da la pereza Pero En verdad debería Mira a Gengar ahí También a su mando Pero tengo que mirarlo Me molaría tener un Gengar Shining Mira que no cambie tampoco tanto Pero Por coleccionismo puro ¿Qué piensas de este vestíbulo Cargado con tantos libros? No es mi estilo Me gusta los libros Vaya Lamento Oírte decir eso Al fin y al cabo Fui yo que se cargó el diseño Ya lo sé Me informe sobre los líderes Del gimnasio Se viene tremendo Tornito Pokémon Además lo bueno Lo bueno es que yo creo que En verdad Yo lo he probado Para cambiar los spawns Entiendo que valdrá lo mismo En plan si llega Si llega a las 12 de la noche Y retraso el reloj De la consola Hasta las 12 y 1 de la mañana De ese mismo día En principio Se irán ahí Infinitamente Según me imagino Porque si La idea Hay una cosa Para que te Para resetear los spawns Que es lo de ponerte El juego a las 12 de la noche Entonces entiendo Que también valdrá Poco sé si lo haré Mucha pereza Poco sí, ¿no? Con unos genguitars ahí El problema de los gengars Y todo eso En calidad de campeón Aquele líder de gimnasio Logras derrotar Con mayor facilidad Hermano No me acuerdo De decir cuáles son A la peli La primera, ¿no? Pero Lo intenté El problema De los spawners De gengars En plan de ghastlies Y tal Es que solo aparecen de noche Entonces Cada media hora ¿Quién me causó Mayor impresión? No me acuerdo Quienes son cada uno En verdad No sé si es el de tipo agua Puede ser ¿Quién me puso Más difícil en combate? Nadie Claro A lo mejor Un bocadillín No, también De que solo aparezcan Pokémon Fantasma Porque veo que también Hay veces que me parecen Mucha Morraya Bueno, yo que sé Me estás preguntando Muchas cosas Que no me acuerdo Son muy difíciles Las preguntas de este juego Son muy difíciles Todas, de verdad Como la de la liga Pokémon Es super chuga El cuestionario ese No me acuerdo Con la del rey Ah, no ¿Esto qué es? Esto no es lo de evolucionar El Slowpoke Puede entrar Objetivo O que inflige daño Con un ataque Ah, pues bien Está mal Claro El amuleto iris Lo tengo que conseguir De hecho Es que el problema Es conseguir toda la Pokédex Buen día ¿Qué tal, Dani? Es lo de evolucionar A los Pero es distinta, ¿no? Porque esta tiene Como efectos Y cosas, ¿no? Es la doble, ¿no? En función Perfecto Esto es todo por hoy Ah, que me voy a dormir Me obligan a irme a dormir O sí me obligan a irme a dormir ¿Y este cuadro? ¿Por qué tienes un marco sin nada? Una foto junto a tus amigos Más inseparables Está cargada de recuerdos Pero tú eres gilipollas Si ahí no hay nada Hostia, qué cutre, ¿no? Son mis mejores amigos, ¿no? Ah, vale Acabo de entenderlo Vale, vale, vale No lo había entendido Vale, vale No lo había entendido No lo había entendido ¿Pero qué pasa, tío? Ah, vale, coño Que no se me está enterando Que no me dejaba dormir antes Una semana más tarde ¡Eh! Ah, pues una semana Gracias a la abordemencia Y el apoyo de la Liga Pokémon Ha llegado el día De la inauguración Del torneo de combates Pokémon Se viene, ¿eh? Me despierto de noche También te digo, ¿eh? Hola, Eduardo ¿Qué tal te va? Hemos terminado A tiempo los preparativos Para inaugurar La Gran Pugna Académica Es el nombre oficial Del torneo Gran Pugna Académica No suena como La Purga Porque es muy parecida A la palabra Nos van a matar Hasta voy al director Clavel Llamarlo así No Pero mira que eres bromista Anda No me vengas en plan Todavía No soy persona Una invitada De lujo Ah, vale La líder De la Liga No va a poder participar Ya me jodería Aquí no va a poder participar Yo que sé Yo ya me he pasado el juego No puedo atender más historia Me está La historia de Pokémon Me está fundiendo un cerebro No puedo pensar más en esto Vámonos Mira al Gengar Está muy gracioso De hecho Es como La gente esta Que si le tapas la boca Y los ojos No sabe si está feliz O enfadado Enfadado Feliz Enfadado Félix Enfadado Félix Vámonos Aquí no es Que aquí no es Aquí no es Como ir a clase Tú te crees Ey Eduardo Para participar Tienes que hablar Con este empleado Me sirve De explicarte Cuáles son las reglas Del torneo Por favor Yo creo que En este también Salvo que depende Si es de noche o de día Creo Pero cuánto va a durar Este torneo Tío Quien encadena una victoria Tras otra Llegará hasta el final Se convertirá en entrenador Mejor Ya si entiendo Cómo funciona el torneo No me explicas Vale Vamos a inscribirnos Sí Sin siquiera salir De la cámara Hostias Bueno Un pato Tiene sentido ¿No? Este juego no acaba nunca En plan En principio Lo que es la historia Me lo ha acabado Lo que ahora estoy haciendo Es el postgame Porque Para hacer la raid De Charizard Que es exclusiva Este fin de semana Y el siguiente Tienes que hacer Como mil cosas Para que te salgan Las raiz tochas Pero el juego Lo que es el juego Como tal Acabado está Finidad Mañana Volvemos al God of War Lo tengo muy abandonado El pobre En verdad Me da pena Le quería mencionar La Charizard Es que para la Charizard Tengo que hacer esto Luego tengo que hacer 10 raids De nivel 5 Y luego ya se me bloquea Las de nivel 7 Que son las de Charizard He de asumir Que has hecho El Azumarill OP En plan He hecho el combo Que tiene Pero mi Azumarill No es demasiado bueno En estadísticas Pero igualmente He leído por ahí Que Azumarill No es tan bueno Porque el tambor Como te quita la mitad De la vida Como que tampoco Rienda tanto Que había Pokémon mejores Me lo pasaron el otro día Pero no me acuerdo Cuál de ser Mejor un Chansey Supongo No sé No sé de Pokémon La cosa es Llevar el Azumarill Con tambor Y con carantoña Entonces el problema Es que te tiras el tambor Y el Charizard Te mata en el siguiente turno Pero en realidad Pero pierde tiempo En plan Pierdes bastante tiempo No puedes morir En plan Si mueres En plan Como 4 veces Ya es muy difícil Que te hagas ninguna red No sé Tengo que mirarlo luego Ya soy su ataque Que flipas Sí Puede estar bien El problema El problema Es que hay que Hay que tener La combinación perfecta De tener un buen daño Y tener un buen aguante Claro En plan Eso también es verdad Habrá que ver En plan Luego a ver si me Cuando Tal vez como las tengo No las tengo desbloqueadas Pues me da un poco Pero luego a ver si Cuando las tenga Miro exactamente Que Pokémon Son los que rentan Son los que rentan De verdad Porque si yo me preparé La Zumarill Porque pensaba Que era también De los más tochos Y he leído Que no es tanto Pues es un truco floral ¿No? Nivel 67 Tienen todos los Pokémon Pues nada A tomar por culo Pues no lo he matado Qué triste Aparentemente Sacar 13 niveles Al Bicho de mierda De ardilla De los cojones No sirve nada Vamos con él Pero sí Entiendo que a lo mejor Jugar con gente Es mejor Es que tampoco La cosa es que Yo la red de nivel 5 Las he visto complicadas Algunas veces Porque no me entero Muy bien tampoco De cómo va Porque no me sé La tabletismo Entonces no escojo El mejor Pokémon Pero he visto Que puedes hacerla bien Pero es verdad Que entiendo Que las de nivel 6 Y la de nivel 7 Como no las he visto No sé muy bien Cómo será Pero entiendo Que sí que es más Preciso Y requieres mejor Entrenar mejor Al Pokémon Que vas a llevar Y todo Claro Yo también Es que básicamente Lo mismo ¿En plan solitario Dices En plan Tú solo O con gente En plan Pero yo ¿Tú solo De que te ponen Bots O con gente O con gente Pero sin Conoceros Yo normalmente Asago Con peña Aleatoria Ah Solo con bots Ya Eso Es que a lo mejor La de Charizard Sí que requiere Peña más Dios Preparada ¿No? Me voy a meter Una maldición Me he apoblado Que mira A mí Maripili Estoy preparado Para la mierda Esta y no va Esto es cruel No sé cuál es Podría saberla Este torneo Lo hace rápido El problema Es que luego Hay que hacer Diez raids Entonces Diez raids Va a ser más lento Porque encima Muchas de ellas No las veo Pero No es con un Miradon Timedin Y bro Salazón 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 Ah vale El ataque Dices Es el Pokémon Me prende un ataque Y el Pokémon De agua de cero Que le quita Un cuarto vida Por turno Bueno Pero iba a morir De una Toca Iba a morir Al toca Un clóister Bueno Pero si cambia El Pokémon No se va Entiendo que sí ¿No? O sea Lo mato Cambia el Pokémon Me cago en Dios Tío ¿En serio? Hostias Hubiera sido Tan bonito La concha De tu madre Literalmente Un tiranitar ¿No? Timedin Le falta este Y el perro Entiendo ¿No? Demasiada motivación Para ir perdiendo 5-2 No es una avalancha Timedina ¿No? Eh Lo va a teracristalizar No me jodas ¿Por qué coge La Pokébola al revés? No va a teracristalizar ¡Eh! Lo va a teracristalizar Esto es nuevo ¿No? O a lo mejor Lo hizo ya antes Y me estoy sorprendiendo Más ¿Qué coño es eso? ¿Es siniestro La teracristalización Es siniestro ¿No? ¿Por qué tiene Gran Antuña Tío? Creo que sí Es que creo que es la primera vez Que lo veo Bueno, vamos a matar Me arrepito Avalancha ¿Ahora? Sí Ah, se muere fácil Música Música rollo Mario Kart A tomar por culo Todo bien Me lo curarán Espero ¿No? A ver No tendría sentido Que no le des La victoria La victoria en octavo final Es para el campeón Eduardo Bravo Bravo Así se hace Qué primer combate Es espectacular Ah, madre El campeón Nos cae ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hostia, es el profesor Tú Pero esto va a ser mazo largo ¿No? En plan el turno este Porque entiendo Me voy a enfrentar A todos los profesores Del puta escuela Son mazo de profesores ¿Eh? ¿Y por qué tiene Un hexágono helado? Palos pegados al pelo Vamos a cambiar De Pokémon Sí, ¿no? Maripel Dale, Wandeber Muchas gracias por la raid Disfruta mucho del juego De verdad Y un placer Que tengas muy buena semana Y muchas gracias Por pasarte por aquí Y por la raid Muy agradecido Tío, ¿por qué quita tanto? Bueno, es que Invité Ignio En verdad Poderoso Ah, qué bien Ah, pues muchas gracias ¿Eh? No prende el arca No, pero me ha reventado A base de Dos invités Ignios Tío Mi maripili Monta casi Grande Maripili Lurantis Sigue en el Lurantis Tío Sacadme Pokémon De primera generación Esto que es una planta ¿No? No, voy a cambiar ¿Qué es bueno Contra la planta? La tierra Me la juego Este bicho lo tenía En el sol y luna Pero no me acuerdo Qué era Planta Entiendo, ¿no? Planta Volador Volador Veneno Bicho Fuego Hielo Así que neutro Vale, vale, vale Pero ahora la cosa es ¿Qué le puedo meter? Triturar Vale, entiendo 10x1 Cuchillada Pero ya es tarde Me gusta más La garra dragón tiene esta Pero no me había dicho que era Ah, dragones Ah, vale, vale Vale, sí, sí Perdón Sualot ¿Quiénes son estos Pokémon, tío? De verdad Sácame un Pikachu Que eso sí que sé que es Bueno, usted debería saber quién es En verdad, ¿no? Este estaba en la Segunda generación En la tercera generación, ¿no? Este sí que debería saber cuál es Tiempo-tierra Está sacó como en una garra dragón ¿No? Que tiene esta Que yo controlo esto Claro Y costal Explíqueme una cosa Por favor ¡Hostias! Porque todo el mundo aprende Ataquete, Yeloki Que le hagas tierra Ah, pensaba que había dicho Que era tierra Explícame mejor, hombre ¿Por qué Garchomp no tiene terremoto? Pues es una buena pregunta No la ha querido aprender, ¿eh? Le podría poner, ¿no? Porque tendré el MT por ahí Eh... Mutzdale Pues... Un Eduardo Montt y Midi, ¿no? ¿Qué tierra tiene eso? No sé Agua Tendría que haber sacado Un Eduardo Montt Y Midi No, porque lo teracristalizo A tipo... A tipo dragón Pumba Teracristalización Ah, no Que es teracristal... Ah, esta tiene otra teracristalización Vale Pensaba que era igual que el mío Bueno, pues me voy a sacar Una maripilla y Timidina Por eso que era tipo tierra, ¿no? ¿Es tipo tierra este, o qué? Voy a sacar estos dos ¿Saco a maripilli? No, pero maripilli no, ¿no? Está jodida maripilli Entraría en desventaja Ah, gente Facilito Esto... Se nos va de las manos, gente Se nos va de las manos No hay estrés para nada, gente Vivimos estresados Hay que estar más relajados Como yo Es Lobro O como es Lobro Mismamente Es Lobro es tipo... Perezoso, ¿no? Pues seguimos luchando Tipo lento A tomar por culo el Lobro Seguimos luchando Me sorprende que la plaza mayor Esté tan despejada En diciembre, ¿no? No deberían estar los... Los... Los mercadillos y tal Está jumbrio Timidín, ¿no? Que lo va a tener a cristalizar Ah, que lo va a tener a cristalizar Ha sacado un tipo planta En plan, voy a tener a cristalizarlo A lo que le dé la gana Ha sacado de todos los tipos Así, Kiko, tío El Gengitar, ¿no? Luego lo saco Bueno, el siniestro lo hace bien, ¿no? ¿He tirado bien el ataque o no? Efectivamente, un maestro, ¿no? La Rayo ha tomado por culo Ah, no Porque es al revés Vale, vale Me pasa muchas veces que pienso Que pienso que es al revés En plan, que en este caso Rayo le haría daño a plata Pues me lío Facilito Es más difícil el primero que este, ¿no? Paso yo ¿Qué tal va esto? Lo he hecho de maravilla Muchas gracias Como me gusta Estafar a los viejos Con todo el mundo Me da 13.000 povos Es muy triste, en verdad Que el alumno esté reventando En combates Pokémon A los profesores, ¿no? Deja mucho que desear la escuela Teniendo en cuenta Que no he ido ni un solo En plan No, no Esto es lo mejor incluso, ¿eh? Teniendo en cuenta Que no he ido ni un solo día a clase Es muy triste Que el alumno esté reventando A combates a los profesores Campeón, Eduardo Qué bien suena ¿Tú qué Pokébichos tienes? Este no es el enemigo Que salía en el segundo mundo De Mario Tipo desierto, ¿no? Pues otro, ¿no? Es más rápido que yo, ¿eh? ¿Qué podemos tener? Bueno Algo que se lo defienda, tío El Gengo Ahora Tarde Sí que es verdad que el Gengo Hubiese sido mejor, ¿eh? Como es atacantes Medichamp Medichamp De la lucha, ¿no? Pero ha cristalizado al Gengo El último que El único que me podría pegar En verificio sería el último Si son todos luchas menos el último Me la juego Ahí está Con una sonrisa de oreja a oreja Vamos a sacar a Tauros Claro, pero además es el Tauros regional, ¿no? Huevos ¿Qué tal, Zaylor? ¿Cómo estamos? Eh, muy huevos tarde Vale, dígame Bola sombra Tímidina Ah, una locura de jugador Estoy ya listo, ¿no? Para el competitivo de Pokémon Me falta media tabla de símbolos En plan, tabla de 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 tipos Pero estoy preparado, ¿no? Pues aquí estamos Disfrutando del juego Por decimino una vez En plan, me gusta mucho este juego Porque he pagado como 48 euros por él Y me está sacando Mucha rentabilidad, ¿no? En plan, ¿cuánto llevaré? 37 millones de horas Porque el juego no se acaba nunca Por favor Game Theory Hace dos juegos más cortos Dura demasiado Se te haría más fácil El VGC El VGC no es lo de La gente pegándose En una jaula En un ¡Hexágono! Zaylor, Zaylor, Zaylor ¿Cuántos Tauros tienes? Zaylor, eres gilipolle Por eso, Zaylor Todos los días Pol, Zaylor ¿Eres? Zaylor, Zaylor, Zaylor Zaylor, ¿eres gilipolle? Pobre Zaylor Todos los días A todas horas Ya es tradición Ya La verdad es que se ha instaurado Como todo Mega broncio Es que es literalmente La plaza mayor VGC Ah, es el 2 vs 2 Vale, vale, vale Y se me haría más fácil Porque al no enterarme De un combate Uno contra uno Dos contra dos Es más sencillo En plan tiene sentido ¿No? Pero me quedaría sin puntos Yo te lo canje Zaylor Yo por ti ¿Dónde está el Gingopián? ¡Eh! No hay Gingopián Ah, sí, está aquí Habéis visto Bueno, claro Esto no lo he puesto en Twitter todavía Mirad He hecho un Gengar 3D Me ha quedado un poco raro Hay que limarlo Pero queda guapo, ¿eh? Un Gengardito Está guapo Dime, Danilo Esto cómo va ¿Tienes acetona? ¿Para qué? ¿Para bebérmela? ¿Para suicidarme? Bueno De momento, ¿no? ¿Y esa Ringo cara? Es un dito Es que lo vi por ahí Y me hizo gracia ¿Es plástico? No Ah, vale En plan, tengo que pensado En plan, tengo que El otro día le pregunté A una persona que conocía En plan Si conocía de esto Y me recomendó Un par de productos Para pintarlos Y luego me dijo Que había que limarlos Sobre todo Si metes ABS Le metes acetona Y te queda full lisito Pues me puedo pillar A ABS la próxima vez En verdad Me pillé plástico Porque pensaba Que era lo más estándar Pero en principio Acepta las dos, ¿no? En plan, filamento En principio Mientras sea filamento Va tirando Va tirando, ¿no? Si es verdad Que a la hora de pintar En plan Si pienso pintarlo En verdad El problema es que Queda muy hueco, ¿no? Entre medias Entonces si lo pongo lisito En verdad Pues luego Luego miro A ver si es mucho más caro Tampoco, ¿eh? Le sabe La verdad que sí El tío Ha estudiado Lo meteré Se sabe dos o tres Eso, me gustaría pintarlos En plan Estoy mirando de materiales Para En plan Colores y tal Y luego Poner una capa de imprimación Enciendo, ¿no? Antes para Antes de pintarlo y tal Tengo que mirarlo Pero me molaría pintarlos Porque A ver Algunos muy complejos No me va a dar la vida Pero Algo así simple Como el Gengar Gengar No creo ni que haga falta Pintarlo, en verdad Pero El Saiyan Por ejemplo Se podría pintar, ¿no? Pues un tajumbrío Timidín, ¿no? Tiene nivel 69 Rehorn Este es el final Este es el combato final Entiendo que sí, ¿no? O qué Tienes gogo Es una cabra Efectivamente es una puta cabra El final será Mencia Es verdad Coño Se me ha olvidado Que participaba Joder Pero estoy hasta en la nariz De enfrentarme a Mencia Pero ¿por qué no ha muerto? Ha aumentado la defensa Dios ¿Qué liada tú? Bueno Vamos bien, ¿no? Quiero prender Carga dragón ¡Eh! Buen ataque, ¿no? ¿Qué hace? 100 de potencia física 75 de acertar Pero tú estás borracho ¿Cómo voy a ponerte esto? 75% de precisión Esto es una drogueada, ¿no? Mucho mejor Garra dragón ¿O no? A ver, voy a cambiar Por cuchillada A lo mejor, ¿no? O me viene mejor Tener cuchillada Por si acaso Los 75% de acertar Es literalmente Jugar a la ruleta rusa Con un cargador De cuatro balas ¿Quién es Avaluk? Seguir luchando A tomar por culo Hielo Pero lo hago eficaz Con esto Bueno Mitad de la vida No está mal, ¿no? Me mata ahora con esto Pero ahora sale Un Gengar mismamente Y te lo revientan ¿Cómo va a ser eficaz? Ponía que estaba eficaz En plan A lo mejor es hielo Y otra cosa, ¿no? Y se anula Joya de luz Súper eficaz, ¿eh? Nada Vamos a ir con un Gengar Bola sombra Rapidito Nos aseguramos la victoria Mira, esta mencia Al fondo de la izquierda, ¿no? ¿O no? Sí, me viene Sí, efectivamente ¿Quién es King Gambit? ¿Por qué no me ha enseñado Un puto Pokémon, tío? Llevo 10 horas 17 horas jugadas A este juego ¿Este quién es? Ah, este Coño, sí he jugado Contra esta señora ¿Puedo que eficaz todo? Ah, qué bien ¿Y qué me juego yo? ¿Pero y qué es eficaz Contra este? ¿Cierra nada más? Hermano ¿Por qué es fuerte Contra todo? Es una maripilita y media, ¿no? Claro Eficaz Entiendo como por uno, ¿no? La verdad es que es raro Decir que es eficaz Podría Molaría que pusiese Neutron Bueno, eficaz Bueno, tiene sentido Eficaz, ¿no? Vale, valgo Maripili timidina A tomar por culo Pues una hidrobomba timidina ¿No? Pues no le he hecho una mierda Pero bueno Vale Desproporcionado, ¿eh? Pero bueno Es que es muy malo En plan, es un shiny Es muy bonito y tal Pero es verdad Que en estadísticas Es muy malo, ¿eh? Ahora que puedo ver Lo de los UVs y tal O chillo, ¿eh? Más rápido el Gengar, ¿no? Pero es que no va a hacer nada Más rápido ¿Quién es más rápido? Eres más rápido, Garchomp No lo sé, ¿eh? Esperemos que sí Efectivamente Va a sacar a Venezuela ¿Qué tipo de pollas es esto? Triturar Bien perro, ¿eh? Saco muchos niveles, en verdad He venido súper leveleado Pero es que tampoco me apetecía pensar más Ya he pensado demasiado En la liga Pokémon fue un trance Ya no me apetece pensar más En tipos de Pokémon Ya voy para adelante con lo que tenga Glimora No suena tipo planta Pero voy a seguir con esto No tengo ni la menor idea De qué chotas es eso Sé que si meto a excavar No le voy a dar, ¿no? Porque está como sobrevolando, ¿no? O sí que le va a dar Encima le va a hacer teracristalización Tendría que los otros ¿Y en qué teracristalizas tú? Tipo tierra, ¿no? Sí le da Claro, pero encima Ahora siendo tipo tierra Le va a quitar una mierda O eso es roca Pues no, sí, la verdad No, eso es roca, es cierto La tierra es como una tierra, literalmente ¿Y roca contra tierra? ¿Qué tal va? Ahora lo veo igual Fue bastante bien, ¿no? Eso, púas tóxicas Bien tiradas Hostias Te pone púas tóxicas Si le pegas en físico Este Pokémon está guapísimo, ¿no? Roto, ¿no? Hermano, te he ganado dos veces En plan, he ganado dos veces A la supercampeona ¿No me convierte automáticamente Esto en supercampeón? ¿O tengo que seguir siendo Un triste campeón de mierda? Final del torneo, ¿eh? Corea en mi nombre, Eduardo Corea en mi nombre, hijos de puta Se viene, ¿eh? ¿Ha ganado ya? ¿O no? No sé si he ganado o he perdido Para perder entiendo que no, pero A lo mejor me queda uno más No parece, ¿no? He ganado ya Vaya mierda, Torna Joder, para ti Es verdad, me dijo que no participó Es que no me enteré muy bien Ahora sí participo ¡Olé! Un maestro Pokémon, ¿eh? La estrategia para ganar en combates Pokémon Es subirte los Pokémon 10 niveles por encima de los rivales Y entonces así no tienes problemas ¿Y esto para qué exactamente? Para que me dejen hacer Ahora te da incursiones Lo demás me da igual Es duro, en verdad, recordarlo A mí me pasa mucho Cuando paso de un juego Que va a 60 frames estables Y luego vuelvo a esto Digo Como que es Es ver un Pokémon muy rápido ¡Gorra deportiva! ¡Eh! ¡Gorra deportiva! ¡Mira el side activo! Hermano, vaya Pokémon más gracioso No puedo, ¿eh? Me supera Me alegro mucho haberte conocido No me... Este... De verdad, Game Freak Me estás limitando Mi toma de decisiones, tío Faltaría una que es... Yo no puedo decir lo mismo Joder Ahora lo miro ¡Oh, Dios! Joder Mierda Tengo Game Freak Fascistas de los cojones Que no me dejan Escoger mi propia toma de decisiones Buenas, Eduardo Soy Zinio Muchas gracias Ahora... Últimamente Están apareciendo Muchos puntos de acceso De la incursión Es muy fuerte Podéis contar conmigo Vale, esto es lo que hay que hacer ahora Para que después desbloqueas otras Joder Va a hablarme No me interesa ya Vamos Efectivamente está flotando Pero está flotando Y se la pela, en verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que hubiese estado muy gracioso? Que le hubiesen puesto unas cajas de cartón abajo Ay, hubiese sido muy divertido, en verdad Mira lo que gracioso Mira lo que gracioso El anillo del fondo, ¿dónde? ¿Este? ¿O cuál? No entiendo esto ¿Por qué si me voy aquí? Ah, no Ahora no Es que antes se había descargado El primer niño Antes que el otro, ¿no? Ahora un porca galémica Vamos ¿Quieres inscribir? Sí ¿A que me apunto otra vez al torneo? Me apunto otra vez al torneo Me cago en la puta madre, tío Me he equivocado No queréis ir aquí No No Me he equivocado, tío Me dijeron que había que darle a esto, tío Joder Si salgo rápido Si salgo rápido ¿Puedo? Pero me habían dicho que había que hablar con este señor, tío Me han engañado No es culpa mía Ahora se te ha borrado la anterior Desinstalo el juego instantáneo Y me abro el God of War Hombre, entiendo que te ha guardado automáticamente, ¿no? ¡Grande! ¿Cómo que participa en la gran purga académica? Me quiero morir ¿Quién es que no es que me ha romper? ¡No! ¡No! ¿Being? ¿No? 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 Yo no me quito del fondo Duro de ver el Mimikyu ese Lo peor es que la dueña Se mueve relativamente bien A unos frames decentes El Mimikyu Como comprenderéis Ahora mismo No me apetece hacer esto Ya volverá el saldo del futuro Me va a dar pena Porque no me voy a conseguir Echar este fin de semana Pero bueno Luego si saco un momento De que diga